Y decía yo que contamos con alguien cuya presencia tenemos que contar hoy y durante todas las fiestas, porque si no, no hay fiestas. Él es Celedón, muy buenas, Gorka Ortiz de Urbina, hoy con la blusa de Beresiak, pero bueno, Celedón, durante todos estos días, sin duda. Hombre, llevas esa mochila y ese personaje contigo, sí, evidentemente. Durante las fiestas ya, como decimos, defendiendo el escudo de Beresiak, a la cuadrilla a la que perteneces, no sé, desde cuándo, la verdad, desde toda la vida, lo recuerdo. Sí, de eso estábamos hablando fuera de cámara, que son muchos años ya de blusa y que te das cuenta de lo que ha evolucionado la cuadrilla. Sí, pues yo creo que vale mucho, pues tantos como de Celedón, pues dos más, yo decía ocho. Eso, porque Celedón ya 16 años, vas como con el año, fue en 2001 la primera vez, así que se nos es fácil, porque como estamos en 2016, pues es la hicimos sexta vez que has tenido que ejercer de Celedón, me imagino que claro, con mucha honra y mucho orgullo, lógicamente. Evidentemente, yo creo que en ese momento lo que significa el personaje, sobre todo en Vitoria, pues es un orgullo llevarlo y es muy divertido. Además, es un personaje muy agradecido porque todo el mundo lo asocia con fiesta y con alegría, entonces bueno, es una gozada. Yo comentaba que durante estos días la gente se nos acerca aquí al set para decirnos cualquier cosa de los reportajes o para aportarnos diferentes cosas. Es que las fiestas de Vitoria se viven muchísimo en la calle, son muy participativas. Para ti eso es importantísimo, la participación, la cooperación de la gente, sobre todo en ese primer momento del estallido cuando comienzan las fiestas. Sí, yo creo que este año se pudo ver bien, yo que lo vivo en primera persona y mis acompañantes también, pues al final ver ese pasillo que casi nos hicieron hasta la balconada, pues es una gozada. Ha sido un año muy, muy bueno, esperemos que cunda el ejemplo y que el año que viene sea tan bueno o mejor que este. En ese momento y durante todo, bueno, desde las seis que apareces saludando en el balcón hasta que llegas por fin a la balconada, ¿te da tiempo a retener algo de todo lo que vives en esos minutos? Bueno, tienes ráfagas, tienes ráfagas pues de ver a alguien conocido, de ver al que en ese momento te ha cogido el mango del paraguas y te quedas como un poquito con la cara, pero luego se te olvida, ¿eh? Sí. Te acuerdas de esos momentos y bueno, yo creo que el momento para mí más íntimo es cuando estás en la sacristía dentro de San Miguel, que se ve ese momento cuando estás completamente sudado, cansado, con ganas ya de cambiarte y de empezar las fiestas, pues como un vitoriano más, ¿no? Con el trabajo hecho ya, no, ese momento. Y luego, pues este año sí que termino un poquito enfadado, pero en la balconada, pero a posteriori. Yo entiendo que la gente quiere hacerse fotos, que fue, que todo el mundo quiere esa foto con Celedón, pero bueno, evidentemente cuando uno está desde las, ha llegado, ha terminado, se supone lo que es los cánticos y demás, ha terminado a las 6 y 7 menos 20 y a las 7 y 20 todavía te estás haciendo fotos, pues evidentemente la primera foto no te importa, pero cuando llevas, no sé cuántas fotos, pues uno lo que tiene ganas es de cambiarse y dedicarle ese rato también. Claro, es que si no todavía seguirías ahí, porque todo el mundo quiere hacerse una foto con Celedón y qué mejor sitio también que la balconada, con la plaza llena, sí, 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 la foto es muy bonita, pero efectivamente las fiestas tienen que empezar para ti de alguna manera. Y al que le tienes que decir, por desgracia, que no, pues tiene que haber una persona que es el no, ¿no? Claro, claro. La gente no le, algunos este año no lo entendieron. Bueno, pues que lo entienda, porque no podemos estar ahí haciendo fotografías, que es lo que decimos, no dejaríamos continuar la fiesta y ese momento que además dices que para ti es incluso el que más te gusta, que es una vez ya el trabajo hecho, habiendo recorrido ese pasillo hasta la balconada, saludar, cantar, pues ya luego recogerte un poco y decir, bueno, ya está, vamos a respirar un poco. Fotos, muchas las que la gente se quiere hacer y muchas que nos vienen a la cabeza, pues desde el muñeco descendiendo desde el cielo, la plaza llena, cuando sales primero al balcón y saludas, cuando llegas a la balconada, para ti de todas estas que vemos, ¿cuál es luego tú, pues desde tu punto de vista, la favorita, la imagen que define ese día? Yo tengo dos, digamos, cuando sales de la caja vital, esa, cuando la gente se vuelve loca de que el muñeco se convierte en carne y hueso, y tú además ves cómo está todo el mundo, todos esos ojos fijos en ti, y luego evidentemente la otra es cuando estás en la balconada arriba, ahí de cara a la gente, luego cuando te giras a... Ese momento cuando te están esperando todos y abres el paraguas y te asomas, ese griterío, ese momento de alegría de todo el mundo, me quedo con esas dos imágenes. Que ese momento también es difícil, porque lo que decías este año y siempre, ¿no?, que la gente te hace encargos, pues, oye, Gorka, acuérdate de tal, acuérdate de cual, o sea, no, también lo dije antes, no puedes hacer un discurso cuando subes, tienes que decir pinceladas rápidas. Esas, pinceladas rápidas y siempre, lo que dije, ¿no?, al final, todo el mundo se acuerda de los equipos grandes, pero en Álava este año ha pasado cosas muy importantes en deporte, yo creo que acordarse del deporte de la OES, yo creo que fue, era algo que tenía pensado y yo creo que con respeto hacia todos y, bueno, y así todos un poquito identificados. Eso, este año ahí estuvo presente en tus palabras el deporte de la OES, todos los éxitos recogidos englobados, pues, en eso, en deporte, en Álava, que es lo que ha ocurrido este año, que nos hemos salido por todos los lados, y luego también teniendo ese momento acordándote del respeto y de las fiestas que tienen que vivirse sin ningún tipo de agresión por parte de nadie, y sobre todo vos, ¿te acordaste un poco de las mujeres? No, y de todos, ¿no?, la libertad al final tiene que ser para todos, pero especialmente para vosotras, pues, porque es más castigada, por decirlo de alguna manera, entonces yo creo que también he mirado este año con mucha envidia cómo ha funcionado Pamplona y, bueno, ha sido una gozada, yo creo que en Vitoria estamos haciéndolo, digamoslo tocando madera, que las cosas están yendo muy bien y esperemos que la celebración sea otra, ¿no?, que el día 10 cuando hagamos la valoración, digamos, no ha pasado nada, absolutamente todo dentro del respeto y de esto, y al final, lo que, un poquito de cordura, es un poquito como el día 4, ¿no?, si al final todos colaboramos y echamos un capote, yo creo que siendo formalitos y normales como somos el resto del año, yo creo que no tiene que haber ningún tipo de problema. El año que viene se cumplen ya 60 años de la primera bajada de aquellos, bueno, los voy a mencionar, porque nunca viene más, mencionar a los fundadores de esta tradición, José María Sedano, Jesús Jiménez, Amado López de Piña, José Luis Madenavitia, Luis María Sánchez, María López de Gareña, José Pérez de San Román, Javier de Astiazu y José Luis Isasi, que fue el primero que encarnó a la figura de Celedón. Bueno, pues el año que viene, 60 aniversario, cuando se celebró el 50, así que hubo algo muy especial, que me imagino que siempre recordarás, porque por primera vez en la historia, además, aparecisteis dos teledones en la plaza y vas acompañado de la niña Quilanda. La idea era que hubiéramos ido los tres, pero bueno, el difunto José Luis en esos momentos estaba malo y, bueno, pues al final no pudo ser. Bueno, por lo menos llegó a vivirlo. Sí, sí, yo creo que lo vio y creo que disfrutaría dentro de las posibilidades que tenía el hombre en ese momento, pero yo creo que ese momento tenemos también, todos los vitorianos tenemos grabados, en ese momento, tanto de niña Quilanda como el mío, de estar en la balconada y yo creo que es una gozada. No sé, era un aniversario muy, muy, muy especial y, bueno, el 60 también es muy bonito, pero yo no es tan redondo tampoco como el que estamos viendo en imágenes del 50, que para lo que dices, para muchos vitorianos, especialmente para una generación, bueno, para muchas, pero yo hablo de la mía, claro, en la que para mí muchos años Celedón era niña Quilanda, es como, vamos, una figura que no se te borra, claro, luego llega Gorka, que es el nuevo, el nuevo, el nuevo, pasan años, años, años y de repente, claro, es que Celedón es que ahora es Gorka y ver a ambos juntos, se me pone la piel de gallina incluso ahora que lo estoy recordando, recorriendo el pasillo, llegando y, bueno, la cara que tenía Iñaki, que quién le iba a decir a él que iba a poder volver a vivirlo, ¿no?, porque una vez que ya cuelgas, entre comillas, ¿no?, la bota y el paraguas, claro, es que parece imposible que eso vuelva a repetirse, pues se repitió ahí contigo. Sí, no, y él, y además, te digo que lo vivió como, como él lo contaba, ¿no?, como un sabalín, ¿no?, como reencontrarse con un viejo amigo que ya esperas no verlo nunca, entonces, yo creo que tal como fue aquel año, yo tengo un recuerdo impresionante y me imagino que Iñaki, pues, para él tuvo que ser muy, muy, muy importante. 21 años que fueron los que defendió la figura de Celedón Iñaki, 22 al que mencionábamos anteriormente, a José Luis Isasi ya fallecido, bueno, a ti todavía te quedan, por aquello de no superar al anterior, ¿no?, siempre está esa cifra de respeto, pero bueno, quedan años todavía para vivir tú de Celedón, así que ya... Sí, no, eso es, cuando llegue ya hará. Cuando llegue el momento de la transición ya. Eso es, aunque no sé por qué este año la ETV comentó que era mi último, no sé, no sé, no sé. Sí, algo dijeron. Algo dijeron, porque yo no lo he visto, pero bueno, me han llegado informaciones, porque te preguntan, ¿no, Igor, que haces el último? No, 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 de verdad no, no es mi intención, pero bueno. También escuché que en las fotografías de las que hablábamos, que se hacen en ese momento, que estaba Miriam Larrión acompañando a los que habían ejercido de Chupineros, Araski y Gastedi, también en ETV creo que debió de decir otra deportista a la vez, o sea, creo que ETV a veces, de hecho muchas veces se le estira de las orejas desde aquí, este cántico de ETV vivo con Televista, muchas veces están muy puestos en lo que ocurre en Bilbao, pero aquí en Vitoria hay que documentarse un poco el que lo haga, porque... Es un trabajo de periodismo, ¿no? Yo creo que... Sí, sí, claro, efectivamente. Y tienen un año entero por delante para hacer un trabajo que... Sí, sí. Pero bueno, todos los años por H o por D, siempre alguna algo pasa, ¿no? Sí, siempre la cuelan, algo hacen. Bueno, lo de intentar tocar a Celedón, las fotos de la balconada arriba, vamos, es algo que todo el mundo quiere, también tocar a Celedón cuando pasas. Eso creo que nunca va a pasar de moda, pero bueno, mientras se haga desde el respeto con cuidadín y que no te desgracien el traje ni el paraguas ni nada... Es que no sea demasiado efusivo, porque hay a veces amores que matan, ¿no? Efectivamente, pero bueno, está bien sí que, hombre, un poquito, pero que no se abalancen tampoco muy efusivamente. Pero yo me quiero acordar, especialmente de los que no es que lo tengan difícil acercarse, es que lo tienen prácticamente imposible porque están fuera, están lejos y no pueden vivir el momento y disfrutar de sus fiestas porque siguen siendo gente de aquí que, pues por H o por B, vive en otros sitios. Voy a acordarme especialmente de Patricia, que es la hermana de Lourdes, una de las camareras de Puerta Grande, que me decía ayer, que vive en Galicia y que nos sigue a través de YouTube los vídeos y que lo vive, pues como puede, a través en esta ocasión, pues de VTV, pero pues la red, que hoy las redes hacen ese trabajo. Para todos ellos que nos están viendo y que no han podido vivir la fiesta aquí en Vitoria, ¿qué les dirías, Borja? Bueno, que las fiestas son un año, un año tras otro, tras otro. Entonces, bueno, a veces por motivos laborales, personales o familiares, uno tiene que estar fuera, pero bueno, que no se preocupen que con el tiempo alguna vez podran regresar y evidentemente un abrazo muy cariñoso para ellos. También es cierto que sé que en muchos sitios que cuando uno está de vacaciones o incluso viviendo, ese día 4 a las 6 de la tarde tienen su pequeño celedón y lo disfrutan en donde ellos están, pero evidentemente que no se preocupen que seguramente algún año podrán vivirlo. Eso es, las podrán vivir aquí. Pues nada, con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchas gracias, Borja, por habernos acompañado, por hacer un hueco en tu agenda que durante estos días me consta que es bastante apretadita. Pero bueno, quedan pocas horas ya de fiestas, nos gusta vivirlas, lo que decíamos antes de sentarnos. Nos gusta que lleguen, el día 4 explotamos de alegría, pero cuando va pasando ya también pasa factura. Sí, al final lo cogemos con muchas ganas, pero cuando, claro, al final siempre tenemos la misma discusión, ¿no? Un día más de fiestas, un día. Seguramente si nos lo preguntan el día 3 de agosto decimos, sí, sí, yo pondría un día más. Pero cuando llega el 8 como hoy ya estás diciendo, uff, igual creo que están bien, ¿no? Mañana de nuevo la subida. Tú creo que te guardas ese momento para vivirlo desde más intimidad que la bajada con tu mujer, con Urko, con Unas, ¿no? Y lo vives ahí de una manera más especial. Sí, lo vivimos de una manera más especial, ¿no? Digamos que yo tengo la gran suerte de vivir el día 4, pero como celedón. Pero claro, mi familia, mi mujer Yolanda, mis hijos Urko y Unas, pues al final me gusta que estén en la balconada, pero se pierden esa magia también, ¿no? Claro. De vivirlo de otra manera. Entonces yo creo que el día 9, que es un día muy emotivo, me gusta estar con ellos. Sí, pues ahí estarás mañana con los peques y que es cierto, veía a uno de ellos en la balconada ya con cara de pobre de, pero ¿por qué todas las fotos con Beatá? ¿Pero qué pasa? Pero claro, él lógicamente lo entiende, lo ha vivido de siempre y una cosa es que lo entienda, pero otra cosa es que claro, que pueda disfrutar de su Beatá en un momento. Así que entre otros de las fiestas reservas ese 9 para vivirlo con ellos, es el momento también muy emotivo que es el de la subida. Pues nada, que disfrutes lo que queda de fiestas, Gorka, y muchas gracias. A vosotros un placer como siempre estar aquí y a disfrutar y bueno, y a quemar los últimos cartuchos. Efectivamente. Bueno, tengo un pequeño disgusto que no te he dicho, el pañuelo, ¿sabes? Que siempre me lo hace. Ah, sí. Se me perdió. Pues tendremos que ponerse a buscar una solución. Tendremos que poner una solución y sobre todo el año que viene atar algo con más fuerza o algo. Llegué a casa todo el día puesto, estuvo, ¿eh? Yo luego me cambié, me fui a tocar con la fanfara y cuando llego a casa y no lo tengo, bueno, un disgusto. Tremendo, pañuelo rojo de la Virgen Blanca. Le pondremos solución, sin duda, y el año que viene te pediré que me lo ates. Y bueno, si no hace falta que te lo pida como fue este año, encantado. Le daremos la doble lazada. Eso es, doble lazada. Gracias, Gorka. A ti, Mireia. Seguimos, seguimos aquí, vitorianeando.